En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las dos y media en un reloj tal vez serían, los aleteos de un sensongle que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido, juré quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que en su pecho había escondido, el aguijón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te perdona, ya no quisiste vivir en mi pobreza Tal vez otro hombre te prometera riquezas, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo, tras perdonar y levantar tu castigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo, tras perdonar tu castigo